Ay, que desgracia la vida, nos fallaron platicando, nos fallaron platicando. Ay, que desgracia la vida, nos fallaron platicando, nos fallaron platicando. Ay, que desgracia la vida, nos fallaron platicando, nos fallaron platicando. Ay, que desgracia la vida, nos fallaron platicando, nos fallaron platicando. Ay, que desgracia la vida, nos fallaron platicando, nos fallaron platicando. Ay, que desgracia la vida, 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 nos fallaron platicando. Gracias por ver el video. 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 Gracias.